En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se llevó a cabo la audiencia pública del proyecto de ley de fronteras, donde el representante de la Cámara, José Vicente Garreño, es uno de los coordinadores ponentes. Pero yo sí le pido respetuosamente, y debo llamar la atención en esto, para que se haga una lectura sobre las realidades, en este caso de los departamentos de fronteras, en este caso de Arauca, que se hagan nuevas asignaciones de los cupos, de tal manera que, en este caso, nuestro departamento cuente con el combustible subsidiado los 30 días del mes. Esta capacidad que hoy tienen los municipios, especialmente del Piemonte, del departamento de Arauca, es decir, Arauquita, Portud, Tame, Saravena, solo está alcanzando y tenemos combustible para los primeros 15 días, y los otros 15 días le toca a los empresarios, a los transportadores, a todos, nos toca comprarlo con el precio del orden nacional y competir así es muy difícil. La canciller de Colombia, Claudia Blum, explica algunos puntos sobre el proyecto de ley de fronteras que beneficiará el departamento de Arauca. También plantea herramientas para hacer más eficiente el comercio transfronterizo. Asimismo, fija criterios para la formalización de corredores logísticos de abastecimiento, dado el aislamiento de las zonas fronterizas. Por otro lado, esta iniciativa fomenta el adecuado acceso en el consumo de combustibles, asegurando un marco de legalidad y manteniendo el régimen subsidiado. El proyecto también contempla posibles zonas francas ecoturísticas y apoyo a la pequeña producción agrícola. En el orden político, resalto las propuestas para el fortalecimiento institucional. Ahora, existirá un procedimiento para que municipios y áreas no municipalizadas puedan solicitar su declaratoria como zonas de frontera. A esta audiencia pública del proyecto de ley de fronteras asistió el gobernador Facundo Castillo y algunos alcaldes del departamento de Arauca. Una frontera muy extensa, una frontera muy porosa, donde solo tenemos un punto oficial fronterizo, que es por el gobernador de Arauca Capital. Esto nos lleva a que tenemos una frontera muy extensa y que no tenemos una fuerza pública para poder contrarrestar todo lo que se pueda presentar en materia de fronterizo. Es por eso que celebro estar hoy participando con ustedes en esta importante reunión y le agradezco a nuestro representante de la Cámara. Yo sí quiero dejar ante el Gobierno Nacional, ante todos los integrantes de la Comisión Segunda, que nos permitan incluir este proyecto de la vía que nos comunica al municipio de Puerto Rondón, con bocas de él, puente de Lipa y la ciudad de Arauca. ¿Cómo también podemos fortalecer la seguridad en nuestro territorio? Para nadie es un secreto que los índices de violencia, los índices de robos, los índices de todo este tipo de violencias relacionadas también con la migración y con las dificultades económicas. El representante Vicente Carreño respaldó la petición hecha por el gobernador y los alcaldes del departamento de Arauca para reforzar la seguridad en la frontera con Venezuela, teniendo una buena respuesta del Ministerio de Defensa. En el tema de seguridad, sería bueno, por ejemplo, al querido ministro, decirle que nos devolvieron o cuadrábamos un batallón de alta montaña, que llaman, para que se encargue de la seguridad específica de la frontera, de esa frontera porosa que hablaba el señor gobernador, de esa frontera que ha sido tan difícil para nuestra fuerza pública, porque están a un paso los delincuentes de pasar al otro lado al gobierno venezolano y todos sabemos la complacencia de este gobierno venezolano con los grupos a margen de la ley y eso necesitaremos ese batallón exclusivamente que se encargue la seguridad de la frontera. Pero también sería bueno que se pensara en un batallón fluvial especial, específico, para cuidar, reforzar con los esfuerzos que hace nuestra Armada Nacional en esa pobresidad que tiene la frontera de Arauca en el río Arauca. Y por último también, que se pensara en devolverle al municipio de Arauquita, en donde había una muy buena comunicación de avión batallón fluvial y hoy no existe. Y ahí hemos dejado, perdónenme la expresión, un hueco muy grande, muy grande para ellos. De manera que también le pido, y veo muy activo aquí al doctor Juan Francisco Espinosa, le agradezco sí, doctor Francisco, porque usted estaba muy pendiente de la frontera y eso nos ha servido muchísimo. Yo agradezco porque usted está en permanente comunicación, pero también sé que necesitamos reforzar un poco allá el número de efectivos, porque es una frontera bastante activa, por donde ingresa muy fácil, por la porosidad de la frontera. ...tanto de las fuerzas militares como de la Policía Nacional, para fortalecer la presencia en los territorios fronterizos y articular obviamente nuestro trabajo con las demás instituciones del Estado Nacional. Específicamente hemos tomado atenta nota, digamos, de las observaciones y elecciones muy acertadas que realizó el representante Carreño, las cuales las vamos a transmitar tanto al despacho del ministro, que ha estado siempre, digamos, muy al tanto de lo que ocurre en el trámite de este proyecto de ley, como a las instancias pertinentes en las fuerzas militares y en la Policía Nacional, especialmente para mirar, como mencionaba el representante, el tema de la Brigada 18, la forma, digamos, en la que se podría pensar en opciones que nos permitieran incrementar el pie de fuerza, tal como él lo ha mencionado. Asimismo, también comunicarlo a la Armada Nacional para mirar lo del puesto fundamental de Arauquita y ver, digamos, dentro del planeamiento que está realizando la Armada Nacional en este momento.